Hola, ¿qué tal República Dominicana? Bienvenidos a juntar todo este elemento importante que es la información a través de todo el bloque de noticias que hoy les compartimos a ustedes en 4G de Noticias, edición matutina. Soy Alex Santiago y es un gusto como siempre acompañarlos, agradecidos de los que nos escuchan a través de Quisqueya FM 96.1 y 98.5 para todo el país, como también a través de RTVD Canal 17. En esta pre-antesala de fin de semana, jueves 25 de febrero. Les comparto los titulares para hoy. Bienvenidos. Gobierno no aumentará el precio del GLP en las próximas semanas. Ministro de Trabajo, asegura se han recuperado cerca de 600.000 empleos. Firmarán el Pacto Eléctrico este jueves en el Palacio Nacional. Educación, presentará el plan de retorno gradual a clases presenciales la próxima semana. Onamed, pronostica chubascos aislados sobre el territorio nacional. En las internacionales, ya inició el dispositivo COVAX para distribuir las vacunas contra el coronavirus. Bien, iniciamos nuestra jornada matutina, pues con la información de que el gobierno no va a aumentar. El precio del gas licuado del petróleo pese a la crisis generada en Texas. Y así lo informó el ministro de Industria y Comercio. Con esa información, aperturamos nuestra jornada de hoy. El ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, informó que el precio del gas licuado de petróleo no aumentará en las próximas semanas, pese a la crisis sin precedentes que redujo en Texas la producción de hasta 4 millones de barriles diarios de crudo y de 21 billones de pies cúbicos de gas natural. Semana a semana, el gobierno del presidente Abinader, en virtud del decreto 625-11, ha asumido gran parte del alza de los precios de los combustibles, de manera que el ciudadano no se ve afectado en la proporción real de los aumentos, mientras se define la situación del carácter transitorio o permanente del incremento de los precios del petróleo. Aseguró que el gobierno está haciendo todos los esfuerzos para mantener los precios de los carburantes a un costo asequible. Tengan la certeza de que el gobierno, en el marco de sus posibilidades, gestionará la salsa de manera responsable, sostenible y transparente. Bisonó agregó que el precio del barril de petróleo ha sufrido una variación de un 45% desde agosto. Si nos vamos a las últimas cuatro semanas, el contraste es aún más evidente. En enero, el precio de la gasolina terminada se situaba a 59.38 dólares el barril, mientras que en la semana actual alcanza 78.14 dólares el barril, reflejando un incremento de un 32% en este periodo reciente. Ofreció las declaraciones mediante rueda de prensa en compañía de los ministros Miguel Seara Hatton, de Economía, Planificación y Desarrollo, y de Hacienda, Jochi Vicente. Para 4RD Noticias, Joan Naváez. En tanto que el ministro de Trabajo, Luis E. Camps, informó que se han recuperado en los últimos meses más de 400.000 empleos que habían sido suspendidos y sobre todo eliminados otros, eliminados a propósito de esta crisis de la pandemia generada por la COVID-19. A propósito de eso, es importante señalar que el plan de gobierno del presidente Luis Abinader está enfocado en la recuperación masiva de todos los desempleados. Conozcamos más en la siguiente historia. El ministro de Trabajo indicó que los planes para recuperar los empleos que fueron suspendidos durante la pandemia marcha a todo ritmo. La recuperación de empleo se puede percibir al cierre del mes de enero. De los trabajadores que estaban suspendidos, se han reactivado más de 460.000 dominicanos y dominicanas a los empleos en los que se encontraban suspendidos. La cantidad de personas suspendidas que en un momento estuvo, en un momento álgido, estuvo por más de, o cerca de 700.000 personas, hoy están menos de 100.000. Es decir, que hay un proceso de recuperación firme y ha sido también parte importante de la razón por la cual el gobierno de la República, encabezado por el presidente Luis Abinader, ha estado concentrado en la reactivación económica de todas las áreas y las industrias de la República Dominicana. De Camps indicó que la convocatoria al comité de salario será realizada como lo estipula la ley. Y la ley establece las fechas y los años en los que deben llevarse las convocatorias pertinentes. El gobierno cumplirá la ley. ¿Cuándo se va a hacer la ley? Como indica la ley. Así lo que haremos. Son muchas las voces que narran sobre la recuperación de la economía dominicana durante estos últimos seis meses. Con esta información que acaba de dar el ministro de Trabajo, vemos que el panorama poco a poco se va agrandando. En materia laboral, en materia económica y también en materia social. Solo falta esperar que se incorporen los más de 100.000 trabajadores que fueron suspendidos y que todavía no han sido repuestos en sus respectivos centros laborales. Para 4R de Noticias, Luis Villaverde. Y con la presencia del presidente Luis Abinader se firmará, pues, este jueves en el Palacio Nacional, el pacto eléctrico de acuerdo con la directora ejecutiva del Consejo Económico Social, Iraima Capriles. Para la firma que se llevará a cabo a las 11 de la mañana están convocados todos los actores involucrados. Las discusiones para el pacto eléctrico fueron convocadas a finales de 2014 y se iniciaron en enero de 2015. La firma del citado tratado ha sido pospuesta en al menos tres ocasiones. En el plan inicial del pacto eléctrico, la firma debió ocurrir en julio de 2015. En otra información, en la próxima semana el Consejo Nacional de Educación, pues, presentará el cronograma del retorno gradual a las clases presenciales. El ministro de Educación, Roberto Fulcar, aclaró que sería un retorno un tanto paulatino por grupos de estudiantes y que se tomaría en cuenta el nivel de positividad de la COVID-19 en las diversas provincias del país. Escuchemos. Acordamos también que la próxima semana vamos a presentar al país un cronograma para el inicio del retorno gradual, procesual, escalonado y bajo consentimiento a las aulas. Gradual a partir de un mapeo del comportamiento de la pandemia y a partir también de una identificación del nivel de la población estudiantil en cada comunidad. Nosotros no tomamos decisiones porque sean agradables, porque vayan a ser aplaudidas o porque puedan gustarle a uno en otro sector. Nosotros tenemos el deber como funcionarios públicos de escuchar las opiniones y la propuesta de todos los sectores y tomar las decisiones más adecuadas y más responsables, no necesariamente las que más agraden. Con relación a la tanda extendida, los alumnos tomarían docencia en las escuelas y también a través de los medios de comunicación. En cuanto a aspectos sanitarios, en las últimas cuatro semanas, los indicadores de mitigación de impacto del COVID-19 ha mostrado una tendencia a la baja, ¿no? Como resultado de las medidas restrictivas adoptadas a partir de los últimos días del año, la observación fue hecha por Edi Pérez, asesor del Ministerio de Salud Pública, de los temas relacionados con esta pandemia. Escuchemos. Estamos viendo desde hace más de seis semanas. Primero, los indicadores de mitigación de impacto de la enfermedad COVID-19 que han estado mostrando una tendencia a la baja como resultado del endurecimiento de las medidas restrictivas adoptadas a partir de los últimos días del año 2020 y el monitoreo del cumplimiento de los protocolos por parte del Ministerio de Salud Pública, específicamente en bares y en gimnasios. Asimismo, el doctor Pérez destacó que la tasa de transmisión que indica el número de casos en promedio que van a ser causados por una persona infectada durante el periodo de contagio también se han reducido significativamente de 2.26 a 1.86 en las primeras seis semanas de este año en curso 2021. Mientras que el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente informó que están listos para acudir con los adultos mayores a vacunarlos contra el COVID-19 cuando el Gabinete de Salud así lo disponga. Veamos. Pronto el Gabinete de Salud y el Ministerio nos digan el día y la hora, estamos preparados, si tenemos que comenzarlo este sábado o este domingo lo comenzamos. ¿Cuántas personas están por lo menos registradas en el Consejo que ustedes deben asistir? Mira, el país tiene aproximadamente 1.200.000 envejecientes, personas de 65 años o más. De esa población, el 50% es vulnerable, muy vulnerable. Lo podemos categorizar entre vulnerable, muy vulnerable y extremadamente vulnerable. Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, CONAPEN, pues informó además que en los próximos meses estarán abriendo 12 albergues diurnos en diferentes provincias de todo el país. Revisamos las condiciones del tiempo. Para este jueves, el viento alicio estará girando hacia el este, aportando algunas nubes que pueden generar chubascos aislados hacia las regiones noreste, sureste y la cordillera central después del mediodía. Sin embargo, la circulación de la alta presión estará limitando las precipitaciones relevantes, favoreciendo que en la mayoría de las provincias se observe un cielo despejado a nubes dispersas en algunas ocasiones. La ONAMED, pues indicó que el viernes próximo se prevén pocos cambios en el estado del tiempo. Lease mañana. Se exhibirá un cielo despejado a nubes dispersas y sol en las regiones en gran extensión de República Dominicana en el transcurso del día. Todo esto por un sistema anticiclónico, mientras que en la tarde el viento alicio y los efectos orográficos podrán generar aislados chubascos en áreas de las regiones tanto noreste, sureste y la cordillera central en horarios de la tarde de mañana, viernes 26 de febrero. En las internacionales les cuento que, bueno, inició el dispositivo COVAX para distribuir las vacunas contra el coronavirus. Esta y otras noticias contempladas en nuestro resumen, que observa las informaciones que nos arroja el mundo. Así que vamos a las internacionales. Gana recibió este miércoles la primera entrega mundial de vacunas financiadas por el dispositivo COVAX destinado a los países menos favorecidos, mientras que desde Estados Unidos llegaron buenas noticias sobre la eficacia del fármaco de Johnson & Johnson contra las formas graves de la enfermedad. Tener fiebre impedirá votar en las elecciones generales de Perú, que se celebrarán el domingo 11 de abril, donde se han establecido una serie de medidas para evitar contagios de COVID-19 durante esa jornada electoral. Bolivia recibió 500.000 vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica china Sinopharm, que destinará al personal de salud y personas con patologías de riesgo, mientras que a Brasil llegaron 2 millones de dosis del inmunizante desarrollado por AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Las autoridades rusas tienen información sobre las provocaciones que se preparan contra el Estado relacionadas con el enfrentamiento a la COVID-19 en el país, aseguró el presidente Vladimir Putin. Para 4RD Noticias, Melvin Gómez. Bien, de regreso a las informaciones locales. El presidente del Senado, Eduardo Estrella, informó que todo está listo en el Congreso para recibir con los brazos abiertos al presidente Luis Abinader en su rendición de cuentas. Escuchemos. Estamos esperando al presidente con los brazos abiertos. El Congreso está preparado, todo montado para recibirlo como él se merece. Y yo sé que llenará la expectativa que tiene el pueblo dominicano. ¿Usted cree que esta protesta que tiene el diputado Pedro Botello quisiera deslucir esta celebración? Todas las protestas que sean pacíficas siempre uno las ha respetado. Yo creo que es un momento, las expectativas que hay y la fecha tan importante como es el 27 de febrero para todas y todas los dominicanos, no hay forma de que se pueda deslucir. Estrella informó que todo está listo para que en la próxima legislatura se aprueben muchas de las leyes y reformas que están pendientes. En tanto que el presidente Luis Abinader encabezó la apertura de una nueva sucursal de la tienda Plaza Lama por una inversión aproximada de 15 millones de dólares y que va a generar 300 nuevos empleos directos en el kilómetro 12 y medio de la autopista Duarte en el municipio Santo Domingo Oeste. Veamos. La nueva tienda que forma parte de la estrategia empresarial del grupo de empresas de la familia Lama para los próximos años forma parte de la confianza generada por el gobierno del presidente Luis Abinader aseguran ejecutivos del emporio. Hoy inauguramos esta tienda como símbolo de nuestra confianza en el país y en su gobierno señor presidente que ha demostrado que promueve y apoya la inversión privada y que en todos los dominicanos que ante cualquier adversidad somos capaces de crecer, progresar y salir adelante sin detenernos. En nombre de toda la familia Plaza Lama le damos las gracias por su presencia el día de hoy. Mientras que el presidente de la empresa Mario Lama H. manifestó que con la inauguración de la supertienda en Santo Domingo Oeste apoyan la visión del presidente Luis Abinader de que el trabajo digno, el enfoque y la producción es la mejor manera de llevar al país hacia adelante. Señor presidente, no tenemos palabras para agradecerle a usted y a nuestra querida primera dama su deferencia para con nuestra familia. Agradecemos también a todos los ministros, funcionarios y a las calles el hecho de estar aquí presentes hoy. Muchas gracias a todos y bienvenidos a la supertienda Plaza Lama Santo Domingo Oeste. Con los nuevos 300 empleos suman ya 3,100 colaboradores en todas sus tiendas a nivel nacional. La supertienda fue levantada en una edificación de 8,500 metros cuadrados sobre un terreno de 21,000 metros cuadrados. Para 4R de Noticias, Silvia Infante. En tanto que el alcalde de Santo Domingo Oeste, Manuel Jiménez, ordenó aplicar aumentos salariales de hasta 150% entre 1,425 empleados del Cabildo, priorizando a obreros, conserjes, choferes, secretarias, así como policías municipales, capataces, pintores, mecánicos, técnicos y otros servidores públicos que ganaban por debajo del salario mínimo de ley. Escuchemos. Un anuncio sobre el aumento o el ajuste a los salarios en Santo Domingo Oeste, es decir, la ley general de salario establece en 10,300 pesos el salario mínimo público y sin embargo en Santo Domingo Oeste los salarios que encontramos son la mitad de eso, 5,000 y pico de peso, es decir, eso es algo completamente inhumano. Así que haciendo el esfuerzo que teníamos que hacer en términos económicos, llevamos al cumplimiento estricto de la ley de salario, pero además ajustamos todos los salarios que estaban distorsionados, personas que hacían lo mismo y tenían salario diferente. De manera que pienso que con eso dignificamos a nuestros obreros, a nuestros obreros y obreras y nosotros prometimos una ciudad justa y creativa. Según una circular emitida por Manuel Jiménez, alcalde de Santo Domingo Oeste, en el día de ayer, la medida es de aplicación inmediata al mes de febrero. Continuando con el tema de los cabildos, la Federación Dominicana de Distritos Municipales anunció la clausura de proyectos financiados por la Unión Europea en el país en el marco de la celebración del Seminario de Cierre y Elecciones Aprendidas. Veamos. Nosotros como gremio hemos apostado desde la fundación y ahora vamos a celebrar nuestro Congreso Número 12 en el mes de noviembre al fortalecimiento de la capacidad de gestión de nuestro territorio. Lo puedo decir porque la ley es fruto de un esfuerzo de un grupo de hombres, funcionarios municipales en ese momento y se hizo la ley 176. Fedodín adelantó que pretenden replicar los distritos municipales las lecciones aprendidas e incorporar otros distritos a ese conglomerado. Cambiando de información, el Ministerio de Interior y Policía instaló la Policía Auxiliar a la que le entregó 12 bicicletas con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana en el entorno del Faro a Colón y el Parque Mirador del Este. Ambos lugares lo necesitan bastante, bastante. Escuchemos. He hecho un compromiso con mi amigo y hermano Manuel Jiménez y después con el gobernador del Faro a Colón de venir a ayudar en lo que tiene que ver con la seguridad en este parque y en el Parque del Este, que ya en los próximos días vendremos al Parque del Este. Y en el día de hoy hemos traído 12 bicicletas equipadas y hemos aventurado a la Policía Auxiliar para que esté brindando servicios de seguridad en este parque. También nos ha acompañado el General Máximo Aibar y le hemos pedido también el reforzamiento del área para que, igualmente que las otras instituciones armadas, las Fuerzas Armadas, la Marina, la Armada de la República, así como también la Policía Municipal, que también es parte de todo este esfuerzo en conjunto que estamos haciendo para que los ciudadanos puedan libremente caminar, hacer su ejercicio y disfrutar de esta belleza del Faro a Colón. Con este programa se busca fortalecer la seguridad de los visitantes del parque y sus alrededores, el Faro a Colón y, por supuesto, este parque, que es el Parque Mirador del Este. Así que si usted era de los que no se animaba a visitarlo por cierta inseguridad alrededor, sepa que desde ahora en adelante puede ir a hacer sus ejercicios acostumbrados. En tanto que, con el fin de regular los procesos de compras y contrataciones públicas del Estado Dominicano, pues en el día de ayer se firmó un acuerdo entre la dirección que trabaja el tema y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Nuestra compañera Esther López nos amplía en la siguiente historia. Los escándalos de corrupción en los que se han visto envueltos exfuncionarios públicos tienen que ver con el mal manejo de los recursos en las compras de bienes y servicios. El convenio interinstitucional rubricado entre Economía y Compras y Contrataciones contribuirá a la transparencia de estos procesos, según lo afirmó Carlos Pimentel. Pretendemos apoyar, acompañar a las entidades no gubernamentales que reciben fondos públicos para que puedan implementar los principios que garantizan procesos de contrataciones eficientes ágiles y transparentes. Pimentel valoró el acuerdo con Economía por la importancia que reviste para implementar los principios en las compras y contrataciones. Nosotros esperamos que la ejecución, el desarrollo, el cumplimiento de este acuerdo pueda tener como resultados que en los próximos meses las organizaciones no gubernamentales que reciben fondos públicos empiecen a utilizar el portal transaccional para el desarrollo y la adquisición de bienes y servicios. En tanto, el ministro de Economía, Miguel Seara Hatton, precisó que es una preocupación de la presente administración de gobierno transparentar los gastos de recursos del Estado. En este gobierno hay una preocupación permanente de eficientizar la calidad del gasto. Ese es un desafío que tenemos por delante para tener mecanismos precisos, mecanismos transparentes de gestión financiera, de gestión de gastos. Mediante el acuerdo se dispuso la creación de un equipo de coordinación técnica que identificará las estrategias para el fortalecimiento de los estándares de compras de acuerdo con la ley 340-06. Para 4RD Noticias, Esther López. En otra información, un 6%, oiga esto, un 6% de los dominicanos no renovó a tiempo sus marbetes, cuyo plazo otorgado por las autoridades concluyó el pasado día 19 del presente mes. Si usted es de los que se les pasó la guagua, si se le fue y no pudo renovarlo a tiempo, esta información es importante que la escuche y que la vea para los que están a través de la televisión. Los contribuyentes que no renovaron sus marbetes en la fecha prevista tendrán que pagar una mora de 2.000 pesos, informó el director general de Impuestos Internos, Luis Valdés. Dijo que las estaciones locales desde el cierre lucen abarrotadas de personas que lo dejaron para última hora. Y cerramos faltando por la venta un 6%, esto es de 1.400 millones de pesos que teníamos que recaudar, nos faltaron por recaudar unos 100 millones de pesos. Habíamos dicho a todos los dueños de vehículos que por favor fueran a las entidades financieras antes del día 19 para evitar aglomeraciones en las administraciones locales. Desgraciadamente es una cultura de nosotros los dominicanos dejar todo para último día y pudieron ver el lunes y ayer martes llena las administraciones locales de personas buscando el marbete y ahora con recargo. Eso era lo que queríamos evitar cuando mandábamos la nota de prensa a los medios, cuando hablábamos a los medios de que la gente no se aglomerara con esta pandemia que tenemos, con este virus en las administraciones locales. Sobre las recaudaciones durante el mes de enero pasado superan lo proyectado por las autoridades de 42 mil millones de pesos y febrero va a la misma tendencia. En el día de antes de ayer, lunes y ayer martes, ha estado fluyendo, aunque con grandes filas. Ya no hay más prórroga, desde luego, y tienen que pagar sus recargos, que era lo que queríamos evitar. Todo el que no compró el día 19 tendrá que pagar su recargo a partir del lunes pasado. En estos dos días debe haber quizá un uno y tanto por ciento, quizá estemos ya en un cuatro y tanto por ciento. Asimismo, dijo que desde marzo del pasado año 2020, seis mil empresas en el país no han realizado ninguna transacción ni registro ante esa entidad recaudadora. Para 4R de Noticias, Esther López. Y la Federación de Comerciantes Detallistas de la provincia de Santo Domingo pidió al presidente Luis Abinader ir a un diálogo con ese sector y calificó de excelente los programas de ventas de alimentos que lleva a cabo el gobierno actual. El presidente de Feneco, Norberto Leiva, también llamó a los comerciantes detallistas independientes a unirse ante la crisis por la pandemia que vive el país y solicita una reunión con el gobierno. También llamamos a los comerciantes detallistas independientes para que se unan a través de las federaciones y asociaciones que en tiempos como lo que vive el comercio por el asunto de la pandemia, la herencia de este gobierno, de los pasados gobiernos corruptos, tengamos las facilidades de participar en los programas que está desarrollando el gobierno a través de Agricultura e Inespre como estabilizador de precios. Le agradecemos al ministro de Agricultura, lo que más le agradecemos a él es que él está repartiendo mejor los productos de importación y eso le ha dado una caída a todos los productos. A pesar de la incertidumbre que viven los comerciantes, Leiva calificó de positiva la política que ejecuta el Inespre y Agricultura para sacar a flote al comercio. Incluyendo todos los productos, hasta cebolla, ajo, papa, yo no sé cuáles son los productos que están caros. Ok, han subido uno o dos, pero todas las cosas van bien. Los comerciantes destacaron que es de gran importancia para la reactivación de ese sector poder alercer gobierno, debido a que es la única forma de garantizar la estabilidad de los precios de los productos de primera necesidad. Para 4RD Noticias, Iván González. Bien, continuamos con temas ligados al fortalecimiento de la economía de nuestra gente y es que el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, FEDA, y el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo y de COFIRBaron un acuerdo de colaboración y cooperación interinstitucional con el objetivo de establecer el modelo de cooperativa dentro de los proyectos de desarrollo agropecuario que impulsa el organismo en el medio rural dominicano. Nos veamos. A llegar a todas las asociaciones de productores. Productores de arroz, productores de cacao, productores de café, productores de piña, productores de pollo, productores de ganado de leche y de carne. Y todo lo que incida en las zonas rurales, en la producción, encontrará una mano amiga del IDECOM, a través del Franco de Los Ángeles, y del FEDA, a través de Frayito Oribio y los subentores que se encuentran presente aquí. Este proyecto que va a traer bienestar para este país, porque además tenemos un presidente, el presidente Luis Abinader, que cree en el modelo cooperativo, que creemos que la cooperativa, ese modelo de la economía social y solidaria va a transformar, va a cambiar este país, que es una manera expedita para que miles de ciudadanos salgan de la riqueza, salgan de la pobreza y además de que podamos, pueda haber una distribución equitativa de la riqueza que produce el Estado. El acuerdo fue firmado entre el director ejecutivo del FEDA, Efraín Toribio, y Franco de Los Santos Abreu, en representación del IDECOM. Y bien, para hoy, jueves 25 de febrero, la agenda está bien cargada, ¿no? Informaciones desde las 9 de la mañana, actividades, una rueda de prensa del Comité Intersindical de la Mujer Trabajadora en su local. A las 11 de la mañana, pues, Obras Públicas hará el primer Picasso para la construcción de la Circunvalación Los Alcarrizos, próximo a la Circunvalación Santo Domingo. Y a las 7 de la noche, una conferencia en línea sobre la independencia nacional por el canal de YouTube del Archivo General de la Nación. Así concluimos nuestra jornada informativa matutina de hoy. Agradecidos de que nos hayan acompañado y a invitarlos a continuar a continuación con la sección Padres del Ministerio de Educación. A ustedes, gracias. Recuerden que hacer el bien hace bien. Hasta entonces. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina